El inicio del torneo de apertura de la Liga Nacional de Fútbol, 4 por 1. Sí, escuchó bien, 4 por 1 lo gana Cobán Imperial sobre el conjunto local y el Club Social y Deportivo Municipal. Vamos al recuento de los daños. Una tarde soleada que al menos así arrancaba de esta manera. Saludos del Chucho López con Robin Metancur, de los 11 iniciales, el primer 11 del equipo rojo de Municipal y por ende del cuadro de Cobán Imperial. Y vamos entonces, ojo que casi no hemos hablado de Christopher Corrado. Hablamos de los asistentes. En el inicio del partido me parece un par de equivocaciones en ellos a la hora de juzgar posición fuera de juego para cada uno. Vamos con los goles. Que vaya si tenemos al minuto 23, golazo del Chucho López. Gran jugada entre Corrado y Archila que mete pelota de gol. Llega tardía la barrida, tiene control orientado y lo define. El debutante, por el lado Escarlata, la manda al fondo, ángulo superior izquierdo de Morán. Nada que hacer para el guardameta. Y el 1 por 0 al minuto 23, primeros 10 minutos para Cobán. En este instante municipal era superior, no era un aluvión futbolísticamente, pero tenía el balón, tenía conceptos, tenía llegadas, tenía presencia de manera ofensiva de diferentes formas. Cobán empezaba, y lo decíamos, a carburar por el costado de la derecha. Y la conexión entre Calderón y Cabrera comenzaría a dar frutos. Enorme juego de almanza, y no lo digo solamente por el gol, sino por lo que representa en el quite y la distribución el mexicano. Pero, con un gran debut del lado de Cobán, Cabrera en el 1 contra 1 con alas, le cambia de perfil, levanta de zurda, y ya Anderson Pereira, al minuto 32, conseguía la paridad. Tantos años de alas, y sabedor que Cabrera te maneja los dos perfiles. Par de pintas, no tiene la reacción para volver. Y el tema de los centrales, que sería recurrente a la ofensiva, pero aún más en esta línea defensiva para el equipo Escarlata. Es increíble la cantidad de tiempo que tiene Tato López. Bien por él que lo intenta, bien por el Tigre que lo prueba, bien por Yanderson que insiste y que la manda al fondo. Pero la pasividad del sistema defensivo, la falta de compromiso en la marcación, en la presión, colectiva individual por parte de Municipal. Luego, cómo salta, cómo intenta ir por tío, a un balonazo que ustedes y yo sabíamos que intentaría el Tato, le marca tres veces el paso Yanderson Pereira, y el pase va para el brasileño que lo logra marcar. Un equipo ya desdibujado, sorprendido. Lo empieza a romper Cobán y empieza a encontrar espacios. Miren cuántos elementos de Municipal. Todos espectadores en primera fila observando. Tres jugadores. En medio de los tres aparece el Tigre que con intensidad gana la pelota. Otra vez tiempo y distancia. De Galindo que rompe por el medio. Yanderson hace un par de pintas que complica totalmente a Macuca. Y Almanza que nos demuestra que no solamente para distribuir y para quitar, que también tiene fútbol en esa zona, que conduce de derecha y rompe su disparo de zurda para convertir el 4 a 1. Que sí está para ilusionarse Cobán en la primera fecha. Pero cómo no. Si está en el trébol y ganando en el inicio. Del campeonato apertura 4 por 1. Y haciéndolo bien. Teniendo 10 minutos de superioridad en el vamos del partido y posteriormente del 30 hasta que finalizó. Fue la mejor noticia para los rojos que haya terminado la primera parte.